Los realities son un formato de televisión que han cautivado al público colombiano. Es por eso que hoy les presentamos los 10 realities más recordados y aceptados por los colombianos. En el top número 10, Expedición Robinson. Llegó a Colombia a través de Caracol Televisión en el año 2001. Su presentadora fue Margarita Rosa de Francisco y el ganador recibió 200 millones de pesos. La prueba de bienestar parece ser una buena manera de distensionar las complicadas relaciones de la tribu. Fue un reality donde primaba la convivencia, la lucha por la supervivencia y donde los propios compañeros con sus votos elegían al expulsado cada semana. Al final, el ganador de la primera versión fue el bogotano Rolando Patarroyo. En el top número 9 se encuentra Señorita Bogotá, un reality que bautizaron con el nombre de Bogotá Real y que fue creado en el año 2009 por City TV cuando se les ocurrió la idea de mostrarles a los televidentes los detalles del proceso de formación y preparación, así como la elección de la reina que representaría a los bogotanos en el concurso nacional de belleza. En el top número 8, Masterchef Colombia, que es la adaptación colombiana del famoso concurso gastronómico Masterchef, presentado en más de 145 países. La producción del programa estuvo a cargo del canal RCN. La presentación y conducción de Claudia Bahamón, mientras que Paco Roncero, Jorge Rauch y Nicolás de Subiría fueron los jurados que cada noche en cada emisión calificaban los platos de los aspirantes. Top número 7, La Isla de los Famosos. Fue un reality show emitido por el canal RCN en el año 2005. Era una franquicia del exitoso reality internacional Survivor. Prueba de inmunidad. Esta versión incluyó personas reconocidas del medio del entretenimiento en Colombia y resultó ser un éxito en audiencias en la televisión colombiana. Una de las grandes ganadoras de este reality, la bella y talentosa presentadora María Cecilia Sánchez, quien logró superar todas las pruebas. En el top número 6, Estrella Azul. Un reality iniciativa de City TV, llevado a cabo en el año 2009 para buscar en el país a los jóvenes talentos del fútbol nacional que tendrían la oportunidad de competir por un sueño, el de pertenecer a un equipo profesional de fútbol. ¿De dónde viene? Vivo aquí. Vino solamente a la prueba de Estrella Azul. Solamente a la prueba. El manejo del balón en el aire, en el piso, la resistencia física y la capacidad de trabajar en equipo fueron determinantes a la hora de competir. Top número 5, Gran Hermano. Un reality show de televisión tomado de la realidad y realizado por primera vez en Colombia en el año 2003 por Caracol Televisión. Por temas de audiencias, Caracol decidió no hacer uso de su derecho de realizar hasta tres ediciones más. Y con el pasar de los años, dichos derechos fueron adquiridos por el canal City TV y en el 2012 lo transmitió como una de las apuestas más arriesgadas de dicho canal en los últimos años. En el top número 4 está ubicado Factor X, cuya primera versión para Latinoamérica se realizó en Colombia por RCN en el año 2005. Hasta la fecha se han realizado ocho temporadas del reality, tres de ellas Factor X en su formato normal, tres de Factor XS, una del Factor X de las estrellas y la actual Factor XF. Llegamos al top número 3, La Voz Colombia. Es un formato televisivo de talento musical originario de los Países Bajos que se han convertido en un fenómeno mundial. Lo que le apuesta en la versión colombiana es que los participantes se juzgan únicamente por su voz. No importa el aspecto físico o el tipo o género musical, solo es necesario tener la voz que transmita la magia que la música tiene. Al top número 2 llegan Protagonistas de Novela, un programa de telerealidad en el que varios participantes compiten para participar en una telenovela de RCN y así lograr el sueño de ser actores protagonistas. Siempre hay dos ganadores, una mujer y un hombre. Y el top número 1 es para El Desafío, el reality show colombiano más versionado en toda la historia, producido por Caracol Televisión, bajo la conducción de Margarita Rosa de Francisco y emitido todos los años desde 2004. El desafío nace cuando Caracol, luego de hacer dos temporadas de la expedición Robinson, decide crear su propio reality, basándose en los ya realizados de la expedición.